Estamos aquí sus amigos de Quinto R en esta bonita fiesta Con este corridao que te llama El más poderoso de todos, márquenle compañía ni Soy el más poderoso de todos Y yo nunca lo he presumido Tus dólares a mí me protegen De los mandos de Estados Unidos Aquí en Culiacán yo soy el rey Y por mi Sinaloa me he pasado muy tranquilo La muerte siempre me trae de abrazo Porque somos muy buenos amigos El diablo se rompeando al millón Gritos con R's y chivos Mi superior batallecito Me ha traicionado su vida perdido Paso a paso soy la escuela Muchos años yo en el poder Aquellos que han querido tumbarme En el río los miro caer Si usan los más chicos de todos Soy el mayo Samad y me llamo Ismael Mi poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mí me busca Donde el pueblo no me andan buscando Los buenos topos se me asustan Mi compoita arma poderosa Y sin las bazookas me van a suicidar Además que no me andan buscando Porque no se la van a acabar Encabronado soy muy maloso El día se empieza a rodar Un saludo pa' toda mi gente Arriba la sierra y también Cuyacán Paso a paso soy la escuela Muchos años yo en el poder Aquellos que han querido tumbarme Arriba los miro caer Si usan los más chicos de todos Soy el mayo Samad y me llamo Ismael Seguimos avanzando con más canciones Los compas aquí en tu guerra